Estilo y vida hip hop Entre calles y banquetas De este lado representa Bien Del lado más oscuro de la ciudad Versos exactos redacto no palpitar La noche es perfecta para tomar el mic Desde la esquina mis homies tirando style Luces de los autos alumbrando las banquetas Y yo sigo ahogado entre cigarros y botellas Mirando estrellas, pensando en ellas Soy una marioneta en este juego de estrategas Oh mama Si, soy un gran apostador Aposté mi vida entera por una vida hip hop Y aquí me encuentro de nuevo en un nuevo lugar Disfrutando de lo bueno que la vida me da Ajá Cuando se apagan luces otras más se encienden Para algunos somos locos y muy pocos lo comprenden Hay gente que trasciende, otros más nunca ceden Nosotros somos hierba mala que nunca muere Estilo y vida entre calles y banquetas De este lado represent, representa La noche es perfecta, solo checa Desde la esquina soltando la pura crema Estilo y vida entre calles y banquetas De este lado represent, representa La noche es perfecta, solo checa Desde la esquina soltando la pura crema La tarde se aleja, nosotros nos quedamos Entre el humo y las cenizas levitamos De la calle cicatrices nos llevamos Cada tatuaje me recuerda a mi pasado De primavera hasta las nieves de enero Aquí mis homies van llenando el cenicero Somos bandidos, salimos del ghetto Con dinero y sin dinero, sigo haciendo lo que quiero Es otra noche disparando al tablero En las calles somos titulares de este fucking juego Oh, dominando el terreno El MVP del rap está escupiendo puro fuego Vivo mi vida a los modos de la calle Desconfío de todos y respeto a nadie Si me distingo por ser incorregible Y mis malas decisiones me enseñaron a ser libre Estilo y vida entre calles y banquetas De este lado represent, representa La noche es perfecta, solo checa Desde la esquina soltando la pura crema Estilo y vida entre calles y banquetas De este lado represent, representa La noche es perfecta, solo checa Desde la esquina soltando la pura crema Desde la esquina soltando la pura crema Desde la esquina soltando la pura crema Desde la suela pareja Desde la esquina soltando la pura crema Desde la esquina soltando la pura crema Gracias por ver el video.